Buenas tardes, yo soy Juliana Flores Ibarra, este es mi taller, mis trabajos, todos son maderas únicas, talladas a mano, piezas únicas de familia. Nosotros llevamos un procedimiento de cómo preparar la madera y después sacar la pieza. Le damos el pedazo de madera, esta madera es huisacha, es una madera durísima, parecida al palo fierro. Todas estas maderas nosotros les damos la forma, les damos de la figura que queremos sacar, se limpia, es un procedimiento que como les digo, lleva tiempo. Muchos nos han preguntado de dónde sacamos la madera. Pues la madera nosotros, el huisacha se encuentra en parte del estado de Hidalgo y en parte de Huapuapan de León, Oaxaca. Entonces estas maderas son durísimas, igual tenemos que escoger la madera dura y fina que no se abra, que no reviente con el tiempo el trabajo, para que quede un trabajo fino terminado, así como ven esta pieza. Ese es el procedimiento de la madera, entonces este es el término que se le da. Y aquí está mi esposo, que él es el artesano, él es el maestro, él nos ha enseñado cómo hacer las piezas aquí en el taller. Mi hijo, Reinando, también es el otro maestro. Cuando no está su papá, pues él hace las piezas, él también hace perfectamente las piezas bien terminadas. Y mi hija ahorita no está, pero todos somos cuatro personas. El chiquillo que está también por empezar a trabajar, ya hace las piezas, pero como estudia, lleva un poco más tiempo en la escuela que aquí en el taller. Entonces, pues ahí está el maestro. Buenas tardes, mi nombre es Venostiano Telorio Reyes, para ser verdadero. Yo soy maestro de miniaturas, de maderas finas, talladas a manos de varios tonos. Ahí de tono más negro es madera ébano, luego sigue de madera palo de rosa, granadillo, palo fierro, sangre de Cristo, maderas más preciosas. Todo lo nosotros combinamos. Por ejemplo, este es una calaca, pues este, provinciano, por decir, su sombrero está hecho madera, madera de granadillo, su cuerpo, todos esos dientes, su detalle, cómo está, este, jalando las cuerdas, porque es este, lleva, lleva un instrumento de cuerda, es el arpa. Entonces, con eso saca melodías, ya cuando se están definando todas las cuerdas, empieza a tocar, saca melodías, todo lo que depende de que uno quiera tocar, que lo toque. Y la base es madera nogal. Entonces, ya está terminado. Mire cómo está. Este trabajo, trabajo es único, no hay competencia, de los 32 estados de la república, no es mexicana, nosotros somos únicos. No, no, no se compara nuestro trabajo a otro estado. Pues claro, a lo mejor hay otros, pero, este, la verdad que de nosotros somos piezas únicas. Mi hijo, cuando yo no estoy, él es, este, segundo maestro de miniaturas, porque está trabajando, este, está tallando un puerquito de la madera, este, granadillo. Buenas tardes, mi nombre es Reynaldo Tenorio, y estoy haciendo un coin coin, mi miniatura. No sé si lo alcanzan a ver. Es elaborado a mano, este, cuchillo, y este, a ver si les gusta.